Saludos, buenas noches. Como se conoce, los próximos días 17 y 18 de julio tendrá lugar la tercera cumbre de jefes de Estado de la Unión Europea y la CELAC en Bruselas, Bélgica. A la par, movimientos sociales y políticos han convocado a la llamada cumbre de los pueblos. La verdad de Cuba desde hace varias jornadas busca abrirse espacio allí. Como se ha dicho, el Parlamento Europeo adoptó una resolución que ha sido rechazada enérgicamente por la Comisión de Relaciones Internacionales de nuestra Asamblea Nacional del Poder Popular. Dice, entre otras ideas, el debate que sirvió de base a esa resolución evidenció una fuerte carga ideológica por parte de un grupo de eurodiputados conservadores y de la extrema derecha. Algunos son conocidos, o algunos con conocidos vínculos políticos anticubanos en Estados Unidos, cuyo propósito es entorpecer el curso actual de las relaciones entre Cuba y la Unión Europea. Muy bien, muy bien, lo decía el eurodiputado Manu Pineda. El gobierno de Estados Unidos tiene en el Parlamento Europeo a unos mayordomos, así lo decía el amigo de Cuba, que disparan contra todos los países que se les oponen, en este caso Cuba. Pero hablemos, hablemos de uno de esos mayordomos. Se trata del partido español Vox. Vox ha sido uno de los impulsores de esta resolución en Bruselas. Vox es harto conocido que responde a una ideología fascista, sí, ideología fascista, y que además Vox se ha aliado a lo más reacio de la actual contrarrevolución cubana. ¿Quién preside este partido en la Comunidad de Madrid? Aquí está, Rocío Monasterio, una eurodiputada. Junto a ella ha tenido un rol destacado contra Cuba en Bruselas el también eurodiputado español Germán Terch. Ambos, aquí está Germán, ambos estuvieron juntos en febrero de este año. Estuvieron juntos en Miami, Florida. Los recibieron con euforia, con premios. Fueron nombrados embajadores del exilio cubano en España. Se reunieron con lo más célebre de la camada de terroristas promotores de la violencia contra Cuba. A modo de ejemplo, aunque no fue el único, les traigo este. Aquí los ven con Ángel Defana. ¿Quién es Ángel Defana? Reconocido terrorista de origen cubano del círculo cercano del también terrorista ya fallecido Luis Posada Carriles. Organiza y financia planes y acciones violentas contra Cuba. En 1999 estuvo involucrado en un plan de atentado contra el comandante Hugo Chávez Frías. Pero ¿cómo llegan estos dos, estos eurodiputados, a Miami? En ello fue determinante el papel de otro cubano radicado en la Florida. Marcel Felipe Canero. Un abogado de dudosa reputación según sus cercanos. Según sus cercanos porque entre otras cosas es prófugo de la justicia colombiana. ¿Por qué? Bueno pues a causa de una gran estafa. Una estafa que concretó en Colombia con unos globos, globos que iban a ofrecer internet a Colombia. Pero nunca aparecieron. Todo un globo. Pero bien, Chiquitín, como le conocen algunos. Chiquitín, mientras sigue soñando con ser representante en el Congreso norteamericano, todavía es apenas el representante jurídico de América TV. Y esto dijo el representante jurídico que se llama Marcel Felipe, precisamente en América TV en el mes de febrero cuando estaban los eurodiputados en Miami. Veamos. Es extremadamente importante en este momento para el exilio poder contar con aliados como Rocío y con Germán Terch, que también está acá de visita. Y lo único que los puede salvar y que mantiene a esa oligarquía es los fondos que vienen de Europa y los que pudieran venir, ellos esperaban que vinieran de la administración Biden. Por ahora hemos logrado parar que la administración Biden se convierta en un Obama versión 2 con el senador Menéndez, por lo cual Europa se convierte en el nuevo seno de esa batalla por una Cuba libre. Como las casualidades no existen en este tipo de asuntos, mientras a los embajadores del exilio en España les corresponde promover el show anticubano en el Parlamento, allá en Bruselas, a América TV corresponde armar parte del escándalo mediático en Bruselas. La magnitud de la protesta, la magnitud no parece ser lo más importante. Lo esencial es que se hable, que se reflejen todos los medios de comunicación posibles y crear una nube de humo informativo que indique que efectivamente muchos cubanos están protestando en las afueras de la sede europea y que tienen organización, que tienen liderazgo y que deben ser escuchados. Les voy a presentar a varios elegidos para hacer ese cuento de los próximos días y amplificarlo. Nelson Rubio, ¿quién es? Cubano radicado en Estados Unidos. Aquí está. Estudió en la antigua URSS, seguidor de la Fundación Nacional Cubano-Americana. Actualmente Nelson Rubio está contratado en medios de comunicación anticubanos, entre ellos Americano Media y América TV. Otro detalle de Nelson. En enero de 2023 dio cobertura a la provocación anticubana en la Alta Corte de Inglaterra y Gales al juicio por la demanda, recuerden, de un fondo buitre, contra la República de Cuba y el Banco Nacional de Cuba. Allí coincidimos en Londres. En el año 2006 dio amplia visibilidad, recuerden, Nelson Rubio, a las llamadas flotillas. Flotillas que eran organizadas por el terrorista Ramón Saúl Sánchez. Las embarcaciones marítimas que realizaban provocaciones sistemáticas, aquí está Saúl, en aguas internacionales próximas a Cuba, violaron nuestro territorio, por cierto, en 17 oportunidades. Pero sigamos con Nelson. Nelson no solo ha apoyado esto, Nelson ha defendido públicamente al también terrorista Rodolfo Frómeta. Aquí lo ven. ¿Quién es Frómeta? Líder del grupo paramilitar Comandos F-4. Frómeta fue enviado a Cuba desde Miami en los 80 para quemar cañaverales, para destruir otros cultivos, para envenenar ganado, por lo que cumplió condena y una vez extinguida regresó a las actividades terroristas en Estados Unidos. Ha sido detenido portando armas de gran calibre, organizando expediciones a Cuba y en una ocasión fue detenido comprando municiones. Algunos ejemplos, un cohete antiaéreo Stinger, tres cohetes antitanques y explosivos C-4. Pero regresemos con Nelson. Nelson, desde América Radio en Miami, se comunicó este miércoles, este miércoles 12, con una vocera de medios dependientes que está aquí en La Habana. Recuerden, Nelson, América Radio, miércoles 12, se comunicó con vocera aquí en La Habana. ¿Con quién se comunicó? ¿Quién es ella? Veamos. Camila Acosta Rodríguez, vocera dependiente, muy destacada en visibilizar a neoterroristas como Yamila Betancourt y Manuel Milanés, radicados en Estados Unidos. Actualmente Camila Acosta responde al medio contrarrevolucionario Cubanet, mediante contrato de trabajo financiado por la USAID y la NET, que como se sabe son agencias federales norteamericanas. Pero vamos a escuchar entonces fragmentos de La Llamada a Camila. Recuerdo, este miércoles, desde Miami, para armar el show mediático de Bruselas. Escuchemos. ¡Bien! Lo logramos. Gracias, Camila. Te paso con Nelson. ¿Cómo vas tú en la actuación? ¿Cuánto sacaste en el colegio de actuación? Acuérdate que vamos a hablar en tiempo real como si estuviera el evento del 17 de julio en Bruselas. ¿Cómo? ¿Cómo es? Oye, te paso al estudio. Camila. ¿Sí? Me dijo mi dispar que te había dicho que es como si estuviéramos en vivo desde Bruselas contigo en Cuba, ¿ok? Sí, pero ¿qué es lo que hay el 17 ahora en Bruselas? El 17 y el 18 es la manifestación que han convocado los cubanos contra la dictadura castrista exigiendo que cambien las medidas de las relaciones, los pactos que hay con Cuba. ¿Se supone que Díaz Canel esté allí el 17? No estamos mencionando que esté o no porque él puede bajarse del tren de último minuto y no sabemos, ¿entiendes? Pero sí es la denuncia ante el mundo la denuncia. Sí, sabía de una manifestación pero no estaba pendiente de todo. Hay una pantalla gigante que van a desplegar frente al Parlamento Europeo con videos editados. Van a estar los parlamentarios de Vox, del Partido Popular y varios parlamentarios que van a estar con los cubanos afuera. Ah, qué bien. Pero más que nada el mensaje y la gratitud también a ustedes dentro de Cuba, ¿entiendes? O sea, que hay que denunciar ante el mundo y que es bien por los cubanos. Bueno, por ahí, pero la idea es esa, que vamos a estar transmitiendo nosotros desde Bruselas y que te estamos contactando aquí con el tema. Ok. Ok. ¿Qué tiempo sería ahora? Ahora haríamos contigo unos 10 minutos de ser posible. Ya está bien. Ok. Amigos, continuamos sobre esta cobertura especial desde Bruselas, de la manifestación de los cubanos acá en Europa, a gente de todo el mundo que ha llegado, representantes de Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Brasil, a cubanos de España, Alemania, Francia, Italia, que han llegado hasta Bruselas para manifestarse y hacemos conexión en esta transmisión especial. Vamos a Cuba, concretamente. Allí está Camila Costa, la reconocida periodista opositora cubana. A propósito de todo lo que se está viviendo, Camila, saludos desde Europa, para ti, allá y nuestra audiencia en Estados Unidos. Esta noticia que definitivamente es importante, esta denuncia que están haciendo los cubanos en la manifestación y gente que ha llegado a apoyar la causa de la libertad, la democracia en Cuba. Sí, saludos desde Cuba, agradecerles por la invitación y por supuesto agradecerles a todos esos cubanos que están ahora mismo en Bruselas protestando en contra del régimen cubano y bueno, un poco también en representación de todos los cubanos que dentro de la isla. En fin, llamada del 12 de julio narrando lo que va a pasar el 17, fragmentos de la llamada hacia el futuro. ¿Qué es lo que hay el 17? Pregunta Camila. Bueno, por suerte, favorablemente Nelson le pudo explicar. Miren, lo que han hecho, evidentemente, cómo engañan a sus audiencias, cómo violan todas las normas éticas de cualquier acto de comunicación, lo cual además de contrario a la ética, es ilegal, ilegal para el ejercicio del periodismo de acuerdo a las normas vigentes en ese país. Han construido una obra de teatro, han contado, han narrado un hecho desde Miami y desde La Habana cinco días antes de que suceda en Bruselas, claro, si es que llegara a suceder. América TV, su jurídico Marcel Felipe Canero, su vocero oficialista Nelson Rubio y su agente en Cuba Camila Costa acaban de viajar al futuro y regresan para contarnos a nosotros lo que va a pasar ese día. Estas provocaciones cuentan con otros actores en el terreno, ellos no son los únicos. Por ejemplo, Saide Chalín John García, cubano residente en Barcelona, uno de los protagonistas de las provocaciones contra el dúo Buena Fe en España, ese es uno. O Habana de la Torre, residente entre España e Italia, un grotesco ejemplo de cubana que visitó Miami hace tres semanas en busca de instrucciones, en busca de dinero. Pero aquí está con la imagen de la Brigada 2506, Brigada de la Compota. Quizás estuvo en Miami buscando dinero porque el negocio en Madrid no le está ofreciendo las ganancias suficientes. En Bruselas se reunirán numerosos jefes de Estado de América Latina y de Europa. Mientras el propósito de Cuba, el que nos mueve hasta este lugar, es fomentar la unidad, fomentar la colaboración en medio de diferencias, pero pensar y hacer en favor de los pueblos, gente como las que hemos mostrado hoy, apuesta porque nada de esto se logre. E ir respetando las normas de ese país, crear el caos, crear el desorden, buscar enfrentamientos, desafiar a las autoridades, en resumen, sabotear esa cumbre. No existe ninguna buena intención entre esta gente. Dejarles espacio en suelo belga traería cuando menos inseguridad, pero no solo inseguridad para los cubanos participantes, sino también para las delegaciones de los países presentes, para sus representantes oficiales, para sus delegaciones de Estado y de gobierno. Son alborotadores y son violentos. Desde Cuba, el entendimiento, la paz y las normas del derecho internacional seguirán siendo las banderas. Continuaremos informando. Muy buenas noches.